Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el Ministerio de las TIC capacitó a los propietarios de los hoteles del Departamento de Arauca en la utilización de las nuevas tecnologías como Más57.co, donde podrán ofrecer sus servicios a través de la web. El Centro de Desarrollo Empresarial logró traer al Departamento de Arauca una importante herramienta que busca beneficiar al sector hotelero de esta región del país con la iniciativa Más57.co. La verdad es un resultado supremamente positivo. Me sorprende gratamente el compromiso que tiene no solamente el gobierno local, el gobierno departamental, el CDE con este proyecto y con el desarrollo de la región y con la promoción de todo el turismo. Nosotros en este momento el beneficio que se les quiere dar a las MIPIMES del país, acá es de las mejores, de las zonas donde mejor se nos ha llegado y donde ustedes quieren articular mejor nuestro proyecto. Espero que el resultado sea el mejor que todas las MIPIMES del Departamento, las que más se pueda estén inscritas y sean aprobadas y que por medio de este beneficio se pueda fortalecer el clúster del turismo en el país, que como incluso ya lo dijo el mismo presidente, es el nuevo petróleo y es de los objetivos que tenemos que buscar nosotros para desarrollarlos. Para el funcionario del Ministerio de las TIC, los propietarios de hoteles deben de inscribirse en la página Más57.co. El proceso es algo así como cada hotel tiene su propio proceso. Si tú fuiste inscrito, te inscribiste desde hace ya más o menos dos meses, ya debes estar empezando a desplegar tu página. Si apenas te vas a inscribir ahora, te demoras más o menos, el proceso te va a demorar uno o dos meses, mientras te aprueban, te revisan los documentos, vean que eres legal, ¿cierto? Porque es algo que el gobierno debe ser legal. Cuando ya te aprueben, ya empieza el proceso de capacitación y despliegue de la página. Más o menos dos meses es el cuento. La página web tiene un motor de reserva para las pasarelas de pago para las personas que soliciten cupo en los hoteles. Cada hotel o cada prestador de servicio turístico de alojamiento va a recibir la página web. Esa página web tiene motor de reserva, tiene enlace con pasarela de pagos. O sea, el motor de reserva quiere decir que yo puedo reservar en línea y la disponibilidad de las habitaciones en línea. La pasarela de pagos quiere decir que me pueden pagar en línea. Esta es una alianza que tenemos con la plataforma de pagos más grande del mundo, la cual me hace llegar el dinero seguramente, completamente seguro, con toda la seguridad del mundo, hasta mi cuenta. También se les da, al final del proceso, se les da una tablet. Y durante el proceso se les capacitan varias cosas, como en marketing digital, se les capacita también en el manejo de la plataforma, se les capacita también en servicio al cliente. Esta iniciativa del Ministerio de las TIC y FINDETER lo que busca es facilitar el acceso y uso a apropiación del comercio electrónico. Para ello se entregan sin costo una plataforma web a cada uno de los prestadores del servicio turístico de alojamiento.